¿Cómo está mi niña? ¿Está bien? Nayita, tu cámara está un poquito borrosa. Tal vez puedes limpiarla, porque se ve como que estuviera empañada. Si le pasas el dedito, tal vez te ayude a que se vea mejor. Hola Fernanda. Hola tía. Florencia, supe que te caíste delante. Sí tía. ¿Estás mejor? Sí, es que me pegué en el codo y me duele un poco la muñeca, pero no importa. ¿Cómo no va a importar su cuerpo? Y duele tanto cuando uno se rasmilla y te quedan ahí piedrecitas, pobrecitas. Y también me raspen en el cemento y en la pierna. Pero me alegro que ya ahora estés mejor y te sientas mejor. Qué triste. A mí, ay, que no me gustaba caerme cuando era pequeña. Bueno, tampoco me gusta caerme ahora grande, pero cuando uno es pequeñito se cae muchas más veces. Ay, Vicente y Fernandita. Fernandita, mira, está hecha toda una investigadora privada con esa lupa. Hola, Alexander. Hola, Vicente, ¿estás pidiendo la palabra o estás solamente levantando tu brazo? Estás pidiendo la palabra o puedes hablar. ¿Nos querés contar algo? Dígame. Tengo una pregunta. Dígame. Cuando era chiquito, cuando era chiquitito, como de cinco años, me pegué en la cara con la cueta aquí. Ay, escucha. Sí, cuando uno es pequeño tiene accidentes. Vicente, mira, quiero aprovechar de decirte algo. Cuando tú quieres contar algo que te pasó, eso no se llama hacer una pregunta. Entonces, cuando tú quieras contar algo que te pasó, me vas a decir, tía, quiero contar algo. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Ya. ¿Cuándo? Va a ser una pregunta. Mira, las preguntas. Hola. Hola, viejito. Las preguntas, Vicente. ¿Cuándo yo quiero tener una respuesta? Vicente, mira, escúchame. Escúchame, escúchame. Cuando tú quieres preguntar algo, es cuando tú quieres que alguien te dé una respuesta. Por ejemplo, yo pregunto, tía, ¿qué día es hoy? Esa es una pregunta. ¿Ves? Pero lo otro es contar algo que a ti te pasó antes. Entonces, cuando quieras contarme algo, como yo te decía, me vas a decir, tía, quiero contarte algo. Ahí llegó Esteban con todo el ánimo. Estupendo. Qué bueno que se estén integrando, porque estamos esperando nomás la mayor cantidad de niños para comenzar. Pero ya pasaron los cinco minutos, así que vamos a comenzar. Le voy a dar la palabra a Fernandita, que me levantó la mano, parece que nos quiere decir algo. Peñita. Yo igual tengo una pregunta. Es que cuando yo tenía cuatro años, y andaba en un bici, me raspé la pierna aquí. Ah, tú querías contar algo. No es una pregunta. Tú quieres contar una anécdota, algo que te pasó. Ya, Peñita. Qué pena cuando uno sigue, cuando uno es pequeño, se cae y pasan esas cosas. Para lo que se están integrando recién, justo unos compañeros me estaban contando cuando se habían caído. Porque hoy día, nuestra compañerita Florencia se cayó y le quedó una herida pequeña en su bracito y le duele un poco la muñeca. Entonces, por eso, otros compañeros empezaron a decir que, nos empezaron a contar sus caídas que han tenido mientras esperábamos a los demás niños. Ya. ¿Qué te quitó? He tenido muchas caídas en bicicletas, de árboles, tropezándome. Si eso le decía yo a tus compañeros, que cuando uno es pequeño suele tener más accidentes de caídas. No, ya. Cuando uno empieza a crecer, empiezan a disminuir los accidentes. Pero tenemos que ser precavidos y cuidadosos cuando yo camino, fijarme que no haya algo que esté entorpeciendo por donde yo paso. ¿Cierto? Tratar de, por ejemplo, si quiero alcanzar algo y voy a poner una silla, uno cuando es pequeñito pone la silla y se sube sin pensar en el posible accidente que puede ocurrir. Pero tengo que preocuparme de que la silla esté puesta, de que no vaya a haber algo alrededor para que se pueda tambalear y yo me pueda caer. ¿Cierto? De a poquito tenemos que ir mirando a nuestro alrededor y tratando de prever estos accidentes. Esteban, qué lindo. Pero lo vamos a dejar de sorpresa para la clase de ciencias, ¿ya? Yo no alcancé a verlo. Está mostrando su papel mágico. Pero eso es para ciencia, no es para lenguaje. ¿Vicente? Ya mira, aquí me compró mi mamá. Te compró tu mamá, a ver. A ver. ¿Eso qué es? Un poquito más que nos alcanza a ver, ¿qué es? ¿Qué? Es un espine como... No, es una cosa normal, pero que gira con las cosas. Un espine, ¿ah? Si los conozco, que entretenido, se hace girar. Así, miren. Sí. Y lo puedes poner en la mesa y gira, ¿no? Es como un trompito. Miren, 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 miren. Ya se alcanza a ver a mí, hay mi gato. ¿Verdad? No se alcanza a ver, Vicente. Vimos el puro mantel. Alcanzamos a ver tu spinner. Y esto es lo último porque tenemos... Ah, ahí sí se ve, ¿verdad? Ah, qué bonito. Ya, vamos a comenzar. Bienvenida a Mandita, que también está integrando. Bienvenida a Colón, que también se está integrando. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya, ya terminé mi libro. Súper. Ya, vamos a comenzar, niños, porque no podemos estar... O sea, sería fantástico poder estar toda la clase conversando sobre anécdotas, pero también tenemos que avanzar en lo que nos convoca, ya que es nuestro aprendizaje de la... ¡Y miren! De la lectura y todo lo demás. Vicente, de ahí te voy a seguir escuchando porque ahora vamos a comenzar con nuestra clase. Ya, nosotros, la semana pasada, preparamos las clases de lenguaje, nuestra canción de inglés, ¿cierto? Hicimos nuestro instrumento musical. Y antes, habíamos estado trabajando la letra L y la letra M. Entonces, ahora, vamos a continuar con nuestras letras, ¿ya? Nosotros ya, con la tía Nix y con la tía Maka, hemos trabajado la letra U y la letra S. Pero esta semana las vamos a reforzar. Entonces, hoy día, como ustedes saben, que la tía es un poco fanática de los cuentos, y me encanta compartirlo con ustedes. Ustedes son unos excelentes lectores, vamos a compartir un nuevo cuento, ¿ya? Y este nuevo cuento también es del autor que hemos estado trabajando ya bastante. ¡Antoni Brown! ¡Antoni Brown! De Anthony Brown. Entonces, les voy a pedir que apaguen sus micrófonos, ¿cierto, Colomba? Para poder escuchar la lectura y compartirla. Al final de la lectura, la vamos a compartir. Entonces, durante la lectura, vamos a tratar de no interrumpir a la tía para que esto sea fluido. Ya, les voy a compartir la pantalla para ver qué libro nos trae hoy día la tía. Y, como lo pueden ver, ahí está. Este libro se llama Mi papá. Antes leímos Mi mamá y ahora vamos a leer Mi papá. Y, como les dije, el autor es Anthony Brown. Mi papá es Anthony Brown. Ahí podemos ver la imagen que el libro nos regala, donde está, ¿cierto? Mi papá con una taza, con un cuadro del sol. Dice, mi papá no tiene miedo de nada. ¡Ay, qué linda imagen como el papá! ¡Miren, tremendo salto! ¡Miren, no tiene miedo de nada, de caerse! Puede luchar contra gigantes. Ahí está, ¿cierto? En el ring, luchando con un gigante. O ganar fácilmente la carrera de los papás en el día del deporte. ¡Está comiendo, papá! Y papá puede nadar como un pez. Es fuerte como un gorila. Y feliz como un hipopótamo. ¡Está bien mi papá! Ahí se ve el papá, ¿cierto? Delante de la casa. ¡Está bien mi papá! Y es tan suave como mi osito de peluche. Es sabio como un búho. La palabra sabio significa saber mucho. Entonces, este papá es sabio como un búho. Sabe mucho. Y chistado como un cepillo. ¡Sí que está bien mi papá! Mi papá es un gran bailarín. Y un excelente cantante. Es fantástico para el fútbol. Y me hace reír mucho. Yo quiero a mi papá. ¿Y saben qué? Él me quiere a mí. Y siempre me querrá. Antes de compartir la historia, voy a retroceder un poquito en el libro. Porque habían algunas imágenes que no se veía la lectura y no las pudimos leer. Entonces, ahora lo voy a hacer, pero un poquito más rápido. Mi papá, de Anthony Brown. Sí que está bien mi papá. Mi papá no tiene miedo a nada. Ni siquiera del gran lobo feroz. Puede saltar sobre la luna. Y caminar en la cuerda floja sin caerse. Puede luchar contra gigantes. O ganar fácilmente la carrera de los papás en el día del deporte. Sí que está bien mi papá. Mi papá puede comer como un caballo. Y nadar como un pez. Es fuerte como un gorila. Y feliz como un hipopótamo. Sí que está bien mi papá. Mi papá es tan grande como una casa. Y tan suave como mi osito de peluche. Es sabio como un búho. Y chiflado como un cepillo. Sí que está bien mi papá. Mi papá es un gran bailarín. Y un excelente cantón. Es fantástico para el fútbol. Y me hace reír mucho. Yo quiero a mi papá. ¿Y saben qué? Él me quiere a mí. Y siempre me querrá. Fin de la historia. Ay que lindo cuento que nos regaló hoy día Anthony Brown. No puedo dejar de poner estos aplausos de sticker ahí para aplaudir este libro que nos regala Anthony Brown. Y que además nos ayuda porque justo pú de papá que comienza con la pú. ¿Cierto? Por eso estamos leyendo además este cuento hoy día. Para asociar esta palabra papá con el cuento. Ya antes. Antes. Espera un poquito Vicente. Antes de darles la palabra a ustedes. Yo les quiero contar una cosa. Es una cosa personal. Es una cosa íntima de mi vida. De mi vida privada. Pero como ustedes ya son parte de mi vida. Se los voy a contar. Resulta que cuando yo tenía un año de edad. Yo era chiquitita. Mi mamá y mi papá se divorciaron. Entonces. ¿Saben lo que pasó? Que yo nunca, nunca, nunca más vi a mi papá. Yo no lo conozco. Pero yo viví con mi mamá. Y yo viví con mis abuelos. Viví con los papás de mi mamá. Con mi abuelita Margarita. Y con mi tata Lucho. Ellos dos. Entonces. Yo sé por ejemplo que este libro que se llama Mi papá. Hay algunos niños. Que igual que la tía Verito. No podían saber en qué se parece su papá. Porque no vivieron. O no viven con su papá. Espera un poquito Diego. No me disculpas. Espera un poquito. Entonces. Por ejemplo. Cuando yo iba al colegio. Era el día del papá. A mí a veces me decían que tenía que hacer un regalo para el día del papá. Y yo decía. ¿Cómo lo voy a hacer si yo no vivo con mi papá? ¿A quién se lo voy a regalar? ¿Saben quién? ¿Saben quién fue mi papá? ¿A cuesta que no vivieran quién fue mi papá? ¿Mi abuelo? No, no fue mi abuelo. Porque mi abuelo seguía siendo mi abuelo. ¿Mi papá? ¿Saben quién era? Era mi mamá. Mi mamá fue mi mamá y fue mi papá al mismo tiempo. Porque ella me daba todo el amor para mí. Como yo además era hija única. Entonces para mí. Mi mamá y mi papá fueron la misma persona. Porque mi mamá era dulce como la mamá. Pero también a veces me tenía que regañar como lo haría un papá. Entonces todos los regalos del día de la mamá y del día del papá. Yo se los daba a mi mamita. Hermosa. A ver. Ahora yo le voy a dar la palabra a Diego que estaba levantando la mano. Y el resto por favor apague sus micrófonos. Porque no están respetando esa norma de la clase. Vicente, hoy día vamos a hablar de los animalitos. Así que yo te pido que prestes atención. Y dejes a tu perrito un ratito para que escuchemos a los compañeros. ¿Ya? Ya. Diego tiene la palabra. Diego. Ya. Te escucho. ¿Tío, yo sé en qué se parece mi papá. ¿En qué se parece tu papá al papá del libro? Que es muy bueno jugando fútbol. Que es muy bueno jugando fútbol. Ay, qué bien. Diego, ¿y tú juegas al fútbol con tu papá? ¿Sí? Súper. ¿Y eres bueno o no tanto? Ya, pero ¿te gusta el fútbol o no, Diego? Porque hay gente que no le gusta mucho. Por eso no es tan bueno. Pero a ti te gusta, no mucho. Ah, ya. Puede ser eso. Porque cuando a uno las cosas le gustan mucho, uno se va perfeccionando y le pone mucho empeño, mucho ánimo. Pero no siempre las cosas nos gustan. Así que no tenemos por qué ser los mejores, como en este caso tú, en el fútbol. Ya, ¿alguien más me estaba levantando la manito? Jonathan. Jonathan y después Coloma. ¿Puedes abrir tu micrófono, Jonathan? ¿De qué se trataba la cosa que estaban haciendo? Bueno, estábamos leyendo un cuento que se llamaba Mi papá, entonces mostrábamos imágenes de cómo era el papá del cuento. Después te lo voy a mostrar a ti, ¿ya? No. Yo igual soy bueno jugando fútbol. Sí, es que el papá del cuento le gustaba mucho jugar fútbol. Entonces, por eso Diego dice que el papá del cuento se parece a su papá, porque a ese papá también le gustaba jugar a la pelota. Qué bueno que tú también seas bueno jugando fútbol. Súper. Qué bueno. El gano a mi hermano me ayuda. Mira, eres bueno entonces. Tienes que seguir practicando para ser mejor. Súper. Coloma ahora tenía la palabra. Y después, Fernando. Tía. ¿Sí? Es que mi papá anoche nos hizo reír porque a veces nosotros estamos viendo así tele y se va y nos hace así como caballo, uno empieza a hacer cosquillas y se pone a jugar con nosotros. Entonces, tu papá sería, se parece en la historia a que los hace reír mucho. ¡Ay, qué entretenido! Y tía también es valiente. ¿Es valiente? Es valiente porque yo estaba viendo algo de así como de un parque con tirolesas muy altas. Ya. Y él dijo que él se atrevería a ir allá. Mira, tú encuentras a tu papá muy valiente. ¿Y se lo has dicho? Le has dicho a tu papá, papá, yo te encuentro valiente. Sí. Sí, qué bien. Es bueno decir a las personas cosas positivas que uno encuentra de ellas. Los adultos igual a veces necesitan que uno les diga así. Uy, que eres bueno cocinando, que eres bueno haciendo esto. Uno tiene que decírselo. Muy bien, Coloma, que le digas a tu papi. Ya. Fernandita tiene la palabra. Y luego Florencia. Estuvo muy linda esa historia. Y su mamá es una gran mamá. Ay, gracias Fernandita. Sí, yo creo que mi mamá es una gran mamá. Y mi mamá se parece también en hartas cosas al papá de la historia. Yo digo mi mamá porque acuérdense que él fue mi papá. Mi mamá se llama Julia. Julia Vargas. Y se parece a que mi mamá es muy valiente. Porque ella se atrevió a criarme a mí solita. Imagínense que valiente una mujer solita con su guaguita. Porque yo era una guagua en ese tiempo. Ella se atrevió a estar conmigo y a estudiarme. Y me educó muy bien. Imagínense que yo pude entrar a estudiar a la universidad. Soy profesora. Logramos muchas cosas. Mi mamá está muy orgullosa de mí. Así que gracias Fernandita. Yo también creo que mi mamá es una gran mamá. Florencia. ¿Tu papá en qué se parece al papá de la historia? ¿Qué nos querías contar tú? También fue. Porque él caza jabalí. ¿En serio? ¿Para comerlos? Sí. Oye, ¿y tú has comido jabalí? Sí. Y ciervo. Oh, y ciervo yo no he probado. Pero jabalí sí. Y me gusta. Es rico. Aunque me dan penita. Porque los animalitos me da pena. Pero igual como. Porque es la ley de la vida. ¿Cierto? Oye. Y tu papi, ¿cómo lo hace para cazar jabalí? ¿Cómo lo hace? Es que lo espera en la noche. ¿Ya? Con una linterna y la escopeta. Ah, con escopeta. Mira, no sabía yo cómo lo hacían. Oh, ¿y va solo o va con alguien? A veces va con amigos o a veces solo. Ah, porque igual me imagino que un jabalí muerto debe pesar harto entonces para después levantarlo y ponerlo en la camioneta o en el transporte que esté usando. Es que son una plaga. Con plaga. Es una plaga muy rica, sabrosa. Son ricos los jabalíes. Una vez estábamos plantando papas y el jabalí se las comió todas. Sí, pues bueno, es familiar de los cerdos y a los cerdos les gusta bastante la papita. Ya. Tiene mi perrita. Te cargan la médica. Pero acuérdate que yo te dije que hoy día íbamos a trabajar en torno al libro. ¿Ya? Entonces tú tienes que dejar a la perrita de lado y en otro momento lo podemos ver. ¿Ya, mi amor? ¿Tú nos quieres contar algo relacionado al libro? Si te gustó alguna parte. Vicente, ¿tú escuchaste la historia de mi papá? Del libro que yo leí. Ah, sí. ¿Qué te pareció? Me parecía bueno. ¿Qué te gustó del libro? A ver. ¿Qué te gustó? ¿Mi papi? ¿Tiene un teléfono móvil? ¿Tu papi tiene un teléfono móvil? Pero... ¿Tienes que trabajar? Sí, pues hay que trabajar. ¿En San Antonio tienes que trabajar? ¿En San Antonio? En San Antonio, mira, en otro lugar. Está muy lejos de aquí. Sí, es verdad, está muy lejos. Tía, espérame un poquito a Diego, que ahora le había dado la palabra a Nayaret. ¿Naya? Después de Nayaret, Alexander. ¿Tía? ¿Mi papá se parece a este o se cómodo? ¿Por qué te gustó mi papá? ¿En qué se parece? En el oso. En el oso de peluche. En el oso de peluche, dijo. Liguito, pero déjame escucharlo un poquito a ella, por fin. Nayita, habla un poquito más fuerte, porque no te alcanzamos a escuchar. ¿Tu papá se parece? Al oso de cómodo. ¿Ay, al osito de peluche? ¿Por qué es cómodo? ¿Por qué es cómodo? ¿Por qué es cómodo? ¿Dices tú? ¿Sí? Es que, ¿sabe qué? Creo que el perrito que estaba ahí, creo que está haciendo él las clases, porque lo que decía solamente es. ¿Verdad? ¿Puede ser? Yanayita, gracias por compartirnos en qué se parece tu papi al de la historia. Coloma, me tienes que esperar un poquito, porque todavía hay compañeros que no han hablado. A ti ya te tocó, hay compañeros que están esperando hace rato. Esteban no le ha tocado, Alexander tampoco. Alexander, ahora y después Esteban. Ya, pues este, mi papá también vive lejos, pero. ¿También vive lejos? Pues no pasa nada, porque yo, yo siempre le venía a ver, pero yo no voy, porque, pero mi papá y mi mamá también se divorciaron. Ah, igual que los míos, chócale. Oye, y después del caso, con otra persona, y ahí, así nació mi hermana. Ay, mira, oye, qué regalo más bonito, que tienes una hermana. Yo veo su papá, la viene a buscar en su camioneta. Ah, súper, qué entretenido. ¿Y a ti te gusta salir en la camioneta? Sí, pero ya no, ya no vamos de cuarentena, eso nomás. Ah, claro, hay que cuidarse, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, porque estamos en pandemia y debemos cuidarnos. Oye, Alexander, ¿y tú sabes cómo se llama el lugar donde vive tu papá? No, si vives cerquita, vive cerquita de la, donde las personas se enteran a su padre que están fallecidas. Ah, ok, súper. Gracias, Alexander, por compartirnos tu experiencia. Ahora le voy a dar la palabra a Esteban. Esteban, ahora sí. Sí, tu papá siempre me va a querer. Sí, tu papá siempre te va a querer. Mira, en eso se parece tu papi al de la historia. ¿Tiene algo más? En nada más parece. Ok. Yo quiero decir algo. Jonathan, mira, antes que me digas algo, te voy a mostrar la historia para que la conozcas, ya, porque tú no la alcanzaste a ver. Entonces, te la voy a mostrar rapidito, rapidito, para que la puedas conocer. Este es el libro. Tú que vives con tu papá, puedes ver en qué se parece tu papá a esta historia. Se llama Mi papá y es un libro de Anthony Brown. Ahí puedes mirar. Sí que está bien mi papá. Mi papá no tiene miedo a nada, ni siquiera del gran lobo feroz. Puede saltar sobre la luna. Y caminar en la cuerda floja, sin caerse. Puede luchar contra gigantes. También fácilmente la carrera de los papás en el día del deporte. Sí que está bien mi papá. Mi papá quiere comer como un caballo. Puede comer como un caballo. Y nadar como un pez. Es fuerte como un hipopótamo. Y es como un hipopótamo. Sí que está bien mi papá. Y mi papá es tan grande como una casa. Y tan suave como un osito de peluche. Es sabio como un búho. Y chiflado como un cepillo. Sí que está bien mi papá. Mi papá es un gran bailarín. Y un excelente cantante. Es fantástico para el fútbol. Y me hace reír mucho. Yo quiero a mi papá. ¿Y saben qué? Él me quiere a mí y siempre me querrá. Ay, me encanta volver a la historia. Yo quiero decir algo. ¿Qué nos quieres decir? Yo quiero decir algo. ¿Qué leíste al libro? ¿Qué mi papá? Mi papá, aquí hay unos perros que cazan conejos. ¿Conejos? Mira, también es cazador como el papá de Florencia. Súper. Ya. Además caza un zorro. Caza un zorro igual. Un zorrito. Pero ojalá que no cace a los que estén en peligro de extinción. Porque hay zorritos que están en peligro de extinción. ¿Cierto? Lo pudimos comer porque los perros lo pillaron, lo mordieron. Eso sí que pudo escapar. Claro. Los que lo mordieron los perritos ya no se puede. Tiene dos perros. Súper. No hay un pastor alemán. Son perros grandes. Ya Jonathan. Gracias. Ahora sí puede repetir Colombo. Ya Colombo y después Diego. Tía. 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 Es que una vez fui a Pitrujquén. Tía. a ver a mis primas y hay un parque así cerca de un bosque y nosotros fuimos a almorzar y cuando fuimos de nuevo al parque habían puras vacas grandes puras vacas tremendas sí, hay un papá fuerte también fuerte y valiente y te hace reír mucho hoy tiene muchas cualidades tu papi, qué bueno mira, por eso sabes que es fuerte oye, ustedes tienen harta suerte tienen hermosas madres bellos padres ya, ahora sí, Diego Diego se fue y justo le tocaba después de Diego Florencia, ya para que no se canse y con la manito Diego estás ahí no te vemos ya Diego, ahora sí qué nos querías decir mi papá también vive lejos también vive lejos ¿dónde vive tu papi? Camino Villarica Camino Villarica creo que como en cerca de Caguay en Caguay cerquita ah, ya entonces vive más cerca de donde estoy yo yo vivo en Villarica está como ahí entre camino pero qué bueno Diego que igual tengas la oportunidad de poder compartir con él de conocerlo saber que le gusta el fútbol ¿cierto? super ya ahora sí Florencia y después les voy a dar la tarea que van a tener que hacer de lenguaje y con eso finalizamos ya Flo mi papá siempre los va a querer siempre a mis hermanas y a mí ¿cuántos son ustedes Florencia? ¿cuántos son en total hijos? ¿cuántos son entre tus hermanos más tú? ¡cuarenta y dos! ay, pero ¿cómo van a ser cuarenta y dos pues Jonathan? imagínate cómo va a tener cuarenta y dos hijos la mamá de la Flo ¡cuarenta y cinco! hoy yo tengo doce porque ustedes son como mis hijos así que tengo doce Florencia no nos alcanzaste a contar cuántos hermanos eran más tú es que tengo dos hermanos yo hermano que es más grande ya que él ya vive en su hijo ah, verdad entonces son cuatro en total los dos que viven contigo más la más grande más tú ¿cuatro? sí ah, súper nosotros igual somos cuatro ¿verdad Colombo? también son cuatro y aquí los hijos únicos son Esteban igual que yo y Vicente también parece que es hijo único igual que yo y Diego también o no Diego también somos cuatro yo igual soy como los demás que son cuatro porque yo soy la única mujer y tres hombres ¿verdad Nayita? ustedes también son cuatro toda la razón y tenemos familias numerosas yo igual tengo cuatro hermanos yo cuatro ¿también tienes cuatro? ¿también tienes cuatro? Nayarit sí yo soy dos con mi hermano y dos mira no sabía ya yo quiero contar otra cosa a ver ¿qué otra cosa nos quiere contar? Nayarit ¿qué? yo igual soy la única mujer y tres hombres yo tengo dos una de las mayores se llama Fran la menor se llama Scarlett mira mi hermano es Nico y yo somos dos y dos mujeres la mayor es mi hermana mayor ya yo no sabía que eran tantos Flo dame un minutito lo que pasa es que quiero mostrarles la tarea o si no no vamos a alcanzar ¿ya mi amor? ya niños solamente voy a explicar cuál es la tarea para que ustedes después la hagan aquí en la pantalla estoy mostrando la guía y es la guía que dice escribo para comunicarme y sale la letra de papá ahí está para que sepan que esta van a tener que hacer esta actividad donde hay que unir la palabra por ejemplo aquí dice pelota lo vamos a unir con el objeto que representa la pelota ¿ya? y así cada palabrita con el dibujo que corresponde y luego cuando hayan hecho eso vamos a hacer lo que es repasar las sílabas pa e ti po y u ¿ok? esas dos cositas son las tareas del lenguaje para que sepan que las tienen que hacer super ya ahora sí le doy la palabra a Florencia para despedir tía tía le quiero contar algo mi mamá cuando era pequeñita sus papás también se divorciaron y se crió con sus puros abuelos mira con sus puros abuelos es parecido a su historia a la mía solo que yo igual me crié con mi mamá más mis abuelitos mi mamá vive lejos yo no la veo mucho porque está en Santiago pero el verano me vino a ver y estuvimos mucho tiempo juntas yo estoy cerca yo estoy cerca de Santiago yo estoy cerca de Santiago ¿cómo? Jonathan yo estoy cerca de Santiago sí, ¿verdad? tú estás cerca de Santiago ¿mi mamá? ¿cómo se llama? sí Julia 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 se llama ¿ah? se llama Julia sí tía tía sí, Colomba Jelana y Aurel tenemos algo en común en los hermanos que ya no no se me dijiste ¿verdad? ya niños se nos va a cortar me quiero alcanzar a despedir nos vemos en matemática tómense el rey chau 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 chau